¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Miren este lugar! Pero bueno, ¿no? ¡Es increíble! Cuando era chica, veía a todos ellos y a todos ellos la música. No había nadie, ¿cuándo? ¿Qué se tocaba de roca muerta? Bueno, a muerto era una acción importante hace unos años. ¡Hueso! De repente ya no pasó, evidente. Eso las mentiras se sacan. Esto es maravilloso. No puedes dejar que el banco se lleve todo esto, ¿eh? Eso es eso. Sí, estaba en la calle, y no pude evitar escucharlo. Pero la meto. Tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa? Ya, es simple. Todo lo que procesamos para salvar a este lugar, está acá. Es en el mismo teatro. Yo voy a apuntar toda la plata que precisás para pagar la venta. ¿Vos estás hablando de él también? Correcto. ¿Acá? Correcto. Escúchame. Me da la memoria. Toda la gente tiene problemas. ¿Y qué es eso a vos nada más te pasa? ¿Pero por qué no? Mirá. Los chicos del bar pueden actuar y seguir una rutina. Yo puedo... Puedo traerles las mandarinas del sal y la feliz. Son mis amigas. Las llaves vienen de imperial. Además están de vacaciones. ¿Vos me estás hablando de la sangre? ¿Verdad? Ay, mi papá me habló de él. ¿No lo conocés? Conozco. ¿Cómo es así? ¿Vos decís que vendría a ver el último? ¿Que si vos lo llamás, él viene acá a montar un espectáculo? Pero no lo necesitamos. Yo puedo hacerlo. Te lo prometo. Dale, po. Ven, ven a probar. Quiero intentarlo. Además, imaginate todo este tirado dándole una nueva vida. Por eso tienes que intentar el número, por supuesto. Mirá. Mirá. Aunque sé que salgo arriesgado, Tengo el corazón deslizado, abro, pim, pum, pim, pum, pam, pam, pum. Voy a simplificarlo. Estoy loco, por supuesto. Estoy loco, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué está parado sobre mi pie? Perdón. Igualmente, por supuesto. Realmente a mí me emociona que quieras ayudarme con todo esto porque nosotras prácticamente no las conocemos. ¿Se puede venir? ¿Qué? Bobby Chico. ¿Qué? Bobby Chico. ¿Yo? Correcto. No. No. ¿Qué? No, qué se va. Pero te lo puedo explicar. ¿Pero estás acá para quedarte en nuestro teatro? No, no, no. ¿Es todo un atleto? No, para nada. No, no, no. ¿Pero cómo pudiste mentirte así? Estás equivocado. No, no. No, no, no. Y tu canción, y tu baile, y tu vela, sal. No, Bobby, yo puedo saber el teatro. Mirá. No me lo salen nunca más. Muy bien. Oy. Vos y tu canción, y tu baile, y tu vela, sal. No hay sangre. Claro. No hay sangre. Ven, ven, ven. Chicás. Es ahora que he necesitado por la Puerta Enamada. Ya.